Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de condiciones de victoria. Hoy estamos aquí para hacer la condición de menos 50 turnos en el rank SS del Super Impact de Orochimaru. Ahora mismo voy a centrar en enseñaros el equipo, en explicaros cómo funciona y demás, pero quiero especificar como siempre que este canal no es un canal de guías en particular. Sabéis que me centro más en el tema de opinión, de análisis de personajes, de novedades y demás. Si queréis más guías, a pesar de que yo normalmente siempre suelo traer la mía, podéis buscar por YouTube, podéis buscar por Google, podéis buscar por Reddit, etc. Hay un montón de guías más por ahí. Sí que es cierto que esta me ha parecido la más... Aunque esta no la he visto por ningún lado, no os voy a mentir. De hecho, el equipo me lo ha mencionado, Chui. Esta no la he visto por ningún lado. He visto guías por ahí y me han parecido todas un completo despropósito porque utilizaban doble Dohashirama, la típica unidad para cambiar de elemento y utilizaban también al Kakashi nuevo... Bueno, utilizaban al Sasori para cambiar de elemento a Bravery y utilizaban al Kakashi nuevo Wisdom para reventar con los dupes de daño extra contra Bravery. Este tipo de estrategias sabéis que a mí no me gustan o por lo menos a mí no me gusta abusar de las cartas que son tan, tan, tan nuevas. Sí que es cierto que en el equipo que vais a ver a continuación llevo una carta relativamente nueva que sería ese Madara Doble Rine del evento de... no me acuerdo ni de cuándo fue este Madara Doble Rine. Pero al fin y al cabo lo llevo. Pero solo llevo uno, no llevo doble Dohashirama como mucha gente lleva por ahí. Pero bueno, este sería el equipo. Todos ellos van full dupes, sí que es cierto que todos ellos van full dupes. Y quiero remarcar en eso que estos eventos, o al menos estas condiciones de victoria, esto de pasarse los menos de 50 turnos, no es para todo el mundo. Tened en cuenta que esta dificultad es la más alta y pasarse los menos de 50 turnos requiere al menos ciertas cartas que estén bastante opes o que estén bastante bien cuidadas, que tengan bastantes dupes, etc. No es la única forma de pasarse, lo repito, con lo cual buscad si no os sirve esta. Pero básicamente esta es la mía y es la que a mí me ha parecido más cómoda y sin abusar, repito, de las cartas nuevas. Vease Obito, vease Kakashi, vease Doble Dohashirama como he visto por ahí. Así que nada, os explico más o menos cómo funciona el equipo. Madara es, por así decir, clave. Es que todas estas cartas son clave, sí que siento que son tres cartas, pero básicamente todas ellas son clave. ¿Por qué? Porque la fase número dos se pone Perfect Doge. Todas estas cartas quitan Perfect Doge. Madara un Rinnegan y Madara doble Rinne lo hacen con el Jutsu y Madara doble Rinne, de hecho lo hace también, si no recuerdo mal, con la Ultimate y el Naruto Final Valley lo hace con la Ultimate, exacto, elimina Perfect Doge. Es que en la segunda fase se pone Perfect Doge y es muy molesto. Y básicamente también estaría la fase número una, que es fácil y al mismo tiempo peligrosa, porque ahora lo veremos dentro de muy poquito. La fase número uno son un montón de enemigos que tienen continuos, que pegan cuatro o cinco básicos cada uno, o tres o cuatro básicos cada uno. Es peligroso, con lo cual queremos pasar de ella muy rápido. Y no podemos hacerlo con el Naruto Final Valley, por eso utilizaremos al Madara Six Path para acabar con muchos de ellos y luego pasar simplemente con el Jutsu del Sasuke Dual, que utilizaremos como Friend, para pasar a la siguiente fase lo más rápido posible. El evento es fácil. Si lo hacéis con un equipo normal vais a poder pasaroslo de una forma normal. Pero lo que pasa es que si lo queremos hacer en menos de 50 turnos, tenemos que requerir de algo muy importante, que sería el Sasuke Dual, que vamos a utilizar de Friend, con el Dupe de 30% más de daño contra Body. Sin el Dupe creo que es totalmente imposible que nos podamos pasar este evento en menos de 50 turnos con este equipo. ¿Vale? Con este equipo. Con otro quizás sí. Pero con este, sin el Dupe, creo que es imposible. Y este por aquí está para ofrecer no oscuración pasiva, al igual que el Naruto Final Valley, porque prácticamente está full para ofrecer no oscuración pasiva y para tirar alguna ulti random en la fase número dos. y para darle con la Body Skill de 500 de daño extra a las unidades Skill a ese Sasuke Dual. Así que hasta aquí está explicado el equipo. Vamos a centrarnos ya en el tema del evento, porque si no se nos va a echar el tiempo encima. Y vamos al lío. Repito, Sasuke Dual, que muchas gracias al chico que me lo ha... A Sebastián creo que ha sido. Lo he pedido por Twitter esta tarde súper rápido. Perdón, que no se me ve la cámara. ¿Dónde estás, camarita? Aquí está. Que no se me veía. ¡Hola! De nuevo, muchas gracias a Sebastián por haberme traído... por haberme agregado tan rápido al juego. Y como veréis por ahí está un contador de turnos. No me voy a centrar yo ni siquiera en contar los turnos, porque si no me lío, ya sabéis que me lío. Y como ya había completado en menos de 50 turnos este evento, no va a saltar el anuncio de que lo he hecho en menos de 50 turnos para que veáis qué ha ocurrido. Que ha ido contando uno por uno los turnos. Y creo que no me he dejado ninguno. Así que vamos allá. Repito, la primera fase todos estos tienen continuos y muchos de ellos te hacen entre 2 y 3 ataques. Y entre que algunos te hacen 2 y 3 ataques y que están todos pegados, pues básicamente vas a recibir muchísimo daño. Así que evitaos tonterías, tirad los Jutsus en esta fase. Aunque personalmente me gustaría ahorrarme el de Sasuke para tener la ultimate más rápido aquí y hacer más daño. Básicamente os lo recomiendo. Segunda fase. A este tío, podéis pausar el vídeo de nuevo. Juraría que no se le puede ni stunear ni sellar. Y tiene un 50% de reducción de probabilidad de que le apliquemos sellado de vida. Esto molesta porque básicamente se va a poner, como estáis viendo por aquí, cada vez que tire el Danger se va a poner Perfect Dodge y se va a poner Continuous Healing. ¿Qué pasa? Ahora, el Sasuke Dual tiene otro apartado muy potente para este superimpact que es el sellar la recuperación de vida. El único que se recupera vida es este tío y precisamente se protege contra ese sellado. Con lo cual, en prácticamente ningún caso se lo vamos a poder aplicar. No sé si veréis que en este trail lo intento, pero las veces que lo he intentado siempre ha fallado. Con lo cual, os recomiendo no intentar sellar la recuperación de vida porque es un gasto de chakra del Sasuke Dual bastante absurdo. ¿Qué es lo que pasa? Como veréis, se pone Perfect Dodge y ese Perfect Dodge hay que quitárselo antes de golpear con nuestras habilidades que no tengan Perfect Dodge. O sea, que no quiten el Perfect Dodge. Muy importante. Como veis aquí, quería tirar la Ultimate de mi Madrasix Path para maximizar el daño ya que esta unidad es Wisdom. Y básicamente lo que he hecho antes ha sido esperar, tirar el Jutsu de mi skill y luego ya tirar la Ultimate. Aunque creo que antes no la tenía, pero bueno. Creo que queda claro cuál es la estrategia. Pero básicamente esta fase también es molesta porque tiene muchísima, muchísima vida. Y obviamente vamos contra reloj. Queremos llegar lo más rápido posible a esa fase 3 para reventarle lo más rápido posible y hacerlo en menos de 50 turnos. Que ya, como obviamente imaginaréis, porque estará en el título y porque estoy subiendo la guía. O sea, spoiler, lo consigo. Vale, disculpadme, he tenido que hacer un pequeñito corte. No os preocupéis, no ha pasado absolutamente nada. Y también he de mencionar que justo aquí me llaman a Discord, así que me voy a callar. Colgaciono y continuamos. Porque es que si no, me lío. O sea, la llamada de Discord me descoloca completamente. Pero bueno, importante aquí, ¿vale, gente? Y muy, muy, muy importante. Ni se os ocurra pasar con el Naruto Six Path en primer plano, ¿vale? Básicamente nos vamos a enfrentar ya al último Rochimaru. Y el último Rochimaru es un puto. Es un puto bastante interesante. Y como estaréis viendo por aquí, pues es body. Además de ser puto, es body. Y encima cambia el elemento a heart. Eso es lo de menos, realmente. Pero bueno, os lo menciono para que sepáis que cuando el Madrasix Path, por lo que sea, cambie de elemento de bravery a heart, como va a pasar ahora mismo, no os asustéis. Pero lo más importante es que sella recuperación de chakra. Sella recuperación de vida. La de chakra no lo sé. Se que sella recuperación de vida. Se que sella cambio. Y ya estaría. Juraría que el chakra también. Pero bueno, baja el ataque. Es verdad, baja el ataque. No paséis con el Naruto, porque como estáis viendo, obviamente estamos utilizando un equipo de cuatro unidades únicamente, con lo cual tenemos relativa poca vida. Tenemos casi diez mil de vida. No es poca, pero básicamente es relativa poca vida. Y necesitamos la curación pasiva. ¿Qué es lo que pasa? Que si a una de las unidades que tenemos que llevamos para curarnos, que es el Naruto Final Valley, nos sellan la recuperación de vida, vamos a morir. Avisaros si estáis. Vamos a morir. Y si no morimos, vamos a ralentizar la run muchísimo. Con lo cual, el objetivo de Madrasix Path en este momento, en esta fase de la batalla, es únicamente tanquear los jutsus y las ultimates y los básicos de este Orochimaru, que por cierto, con los básicos, sella cambio. Así que, en el primer momento en el que entréis a esta fase, separaos con la tercera fila, separaos lo máximo posible, porque en el momento os pegue un básico, os va a sellar el cambio y puede no molestaros en un principio, pero puede que sí que ocurra. De hecho, creo que con cada básico sella el cambio cinco turnos. No queréis que os peguen. Aquí como curiosidad, os diré que, bueno, como curiosidad, realmente sí, veréis que mi Madrasix Path se la saca bastante, se la saca, tira unas cuantas ultimates y no consume chakra, cosa que me ha llamado muchísimo la atención, porque ha pasado, creo que si no son dos, serán tres veces. Creo, y voy a decir creo, y estoy prácticamente seguro, de que aunque no se resete la ultimate, creo que se ha reseteado dos veces, que aunque no consumamos chakra, aunque sí que lo consumamos, nos lo hacemos en menos de 50 turnos. Obviamente, no os lo puedo decir, porque en este try precisamente ha salido así, pero ya os adelanto que antes lo he hecho con un Sasuke que ni siquiera tenía ese dupe de 30% de daño extra contra Body y no se ha reseteado la ultimate de Madras y me lo he pasado en menos de 50 turnos, porque como veréis dentro de muy poquito, esta no es la primera vez que me lo paso. En menos de 50 turnos. Con lo cual, espero que confíeis en mi palabra y que sepáis que los resets de ese Madara no han tenido absolutamente nada que ver. Voy a quitar el ratón de ahí, que queda bastante, bastante feo. Y básicamente, como veréis, ya le queda muy poquita vida al Orochimaru, pero es que os habéis fijado en la cantidad de hostias que mete el Sasuke. O sea, si habéis fijado lo que pega al Sasuke, es una auténtica barbaridad de daño lo que mete. Así que, de nuevo, también es cierto que lleva ese 30% de... también de aumento de daño contra Bodhi, con lo cual es normal que pegue tanto, pero es que pega muchísimo. Así que no le queda mucho la guía, de hecho creo que con este Ultimate lo termino de one-shotear, que le quito más de 130k. Es que, más 30% de daño, más 500 de ataque con el Madara. Es una auténtica... Casi 140k de daño. Es una auténtica barbaridad. Pero bueno, 42 turnos en total, repito, si no saltan los estos de Madara, no os preocupéis, os lo pasáis igual. Y hasta aquí el vídeo de hoy, gente. Espero que os haya gustado, de nuevo, espero que os haya servido. De verdad que se agradece mucho la difusión, se agradece mucho los likes. De nuevo, si queréis algún otro tipo de guía, hay un montón por YouTube, un montón por Reddit, así que echadles un ojo y utilizad la que más se ajuste a vuestra box, la que más cómoda os parezca. A mí, sencillamente, la que más cómoda me parece es esta. Podría hacer otras, pero esta se me hace bastante, bastante cómoda. Así que nada más, gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias!